El Día de la Vida Toma dos copas, dice cualquier cosa Esca es toda la luz del día, ¿te gusta una persona? ¡Pah! Le das, ¿entendés? ¿Te gusta otra persona? ¡Pah! 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 ¿A vos te gusta Betina? ¿A vos te gusta Amelia? Sí, sí, me gusta Sí, me lo imagino ¿Ah, te lo imaginas? A mí me gustaría verte con otra mujer Tu fantasía No sé, no tengo fantasía Yo quiero que me cuentes Es que no quiero, no me escuchás que te estoy diciendo que no quiero No me gusta que me presiones ¿Cómo no te puedo decirle? Yo tengo impulsos, tengo fantasías, tengo deseos Parece que el raro de la película soy yo Que el enfermo soy yo No me quiero acostar con ustedes Y el que tiene que terminar pidiendo perdón Soy yo Entonces es el mundo al revés Richard quiere, Emilia quiere Yo quiero Ya está Atravesa tus prejuicios Viaja, viaja con tus emociones Se quieren comer a mi mujer Por eso armaron todo esto Decime la verdad Estás paranoico, mi amor ¿Eh? Te dije miles de veces Esto lo hago por nosotros Si querés hacer algo por nosotros Hacete una buena pascualina Vas a ver los pelis que voy a hacer ¡Papá! 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 ¡Eres Lucas! ¿Qué Lucas? ¡Papá! ¡Tú y como Lucas! ¡Está acá! ¡Papá! Tenés que responderle, amigo ¿Qué carajo querés que le diga que estamos en bola a los cuatro? No me digas que nunca te metieron el dedo ¿No? La punta